Como una regadera lleno de ti, inundando esta tierra, sembrar tu amor y estar siempre a tu lado, yo quiero ser un bienaventurado. Yo quiero estar como una regadera lleno de ti, inundando esta tierra, sembrar tu amor y estar siempre a tu lado, yo quiero ser un bienaventurado. ¿Cómo estás en la alegría? ¿De la alegría o triste? Esto va a tener la alegría en la escuela, así que nos ponemos de pie, porque esta ley de bailar, atención, vamos a ir viendo paso a paso. Podrías elegir ser el tipo de regadera que queráis, podréis ser regadera de asa baja o de asa alta, pero luego el simbolio está siempre ahí, entonces podréis tener el pan así. Yo quiero estar como una regadera, yo quiero estar como una regadera. Yo quiero estar como una regadera. Tengo de ti, un tanto es la tierra Yo quiero estar, un gran regalera Tengo de ti, un tanto es la tierra Yo quiero estar, un gran regalera Tengo de ti, un tanto es la tierra 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 ¡Gracias!